Hola, ¿cómo estás? Soy Ignacio Corrales y te quiero grabar un vídeo bien cortito, bien rapidito. Se me viene un pensamiento a la mente. Me vine aquí al parque. Estoy con mi mujer y con mi hijo. Mira, ahí están. Ahí están corriendo, ¿eh? El parque está lleno hoy. Y estaba pensando lo siguiente. Muchas personas me pasó a mí, de hecho, de este pequeño horror, que es quedar atrapado en la recopilación de información. Sea para lanzar un proyecto nuevo, sea para lanzar un producto nuevo, sea que estés en el mundo inmobiliario o en cualquier otro negocio, la verdad, en la vida en particular. Y uno se tiende a quedar atrapado en este status quo de no, no estoy preparado porque a mi proyecto aún le falta. Opa, mira, ahí está. A mi proyecto aún le falta informaciones, falta esto, le falta lo otro. Mi mensaje es lo siguiente, mira, la vida en general, y te insisto, yo he pegado muchas veces de esto, no tienes que lograr hacerlo perfecto. Simplemente tienes que lograr hacerlo. Así que no te quedes atrapado en recopilando información, simplemente hazlo, amigo. Atrévete. ¿Dale? Un pasito a la vez, uno chiquitito, un micro paso. Chau, nos vemos en el próximo video. Dale me gusta si te gustó, déjame tus comentarios. Chau.